ya lo limpiamos, lo apagonamos, lo pulimos ahora vamos a instalar la mira con mucha precisión después del logo saludos amigos a instalar una mira telescopica en un rifle en el que usted quiere tener muy buena puntería no es al azar, no es que usted le batire ahí le ponga las piezas estas encima las medialunas que agarra la montura, la apriete y ya está hay ajustes que hay que hacer y la calibración de una mira comienza si usted quiere ser bien preciso en la instalación de la mira el asunto es el siguiente hay diferencias que no se ven a simple vista por ejemplo, una mira que usted la instala puede quedar, y lo voy a mostrar exageradamente así levantada claro, no es tanto, es una mínima cosa puede quedar además torcida hacia un lado y el eje el crosshair en el centro esa cruz que tenemos en el medio como usted pone el ojo por la mira quizás no va a estar exactamente coincidiendo verticalmente con el eje imaginario del cañón del arma de fuego, del rifle por eso vamos a ver hoy como se instala una mira lo vamos a ver nuevamente ya que en un video anterior de una serie de disparos a larga distancia mostramos eso vamos a verlo de nuevo en este rifle que estoy preparando para un amigo, un cliente y vamos a ver como se instala una mira profesionalmente el equipo las herramientas para la instalación es un equipo Wheeler no tiene que ser esa marca puede ser cualquiera pero es un equipo que trae las barras de alineamiento y las barras de lapping lapping es como el lijado para enderezar para ponerla de corrección vamos a decir así para los diferentes tamaños diámetros de mira los más comunes por supuesto que son para alguna precisión y trae también el conjunto de niveles que vamos a ver como se está como se coloca en el rifle para que esa mira quede esa mira telescopica quede bien instalada entonces las piezas alineadoras las colocamos debidamente la menor separación posible aquí entre las puntas y entonces colocamos las medialunas que van que agarran la mira por encima y empezamos a meter tornillos solamente colocar el tornillo no apretarlo a este punto ¿verdad? tiene que fijarse que a ambos lados donde están las bases de la mira la separación entre la pieza de arriba y la pieza de abajo es más o menos igual la herramienta está colocada a 20 pulgadas por libra ok recuerda bien son pulgadas no pies no pies por libra pies por libra es mucha presión 20 pulgadas por libra ahí ahí sonó ahí coloco el papel detrás para que se vea más claro y se puede notar que está un poquito un poquito fuera de línea ahí estoy notando que esta que es la de atrás la veo un poquito más alta que la del frente recomendación uso de guantes porque el material para lijar es un esmeril una grasa que es corrosiva ya que pues lo que hace esto es rebajar el metal en la base de la mira y un detalle muy importante ahora que vamos a empezar ya a rebajar estas piezas de metal una vez usted la coloca en su lugar y usted empieza a rebajar con el esmeril debe saber que esta pieza va a quedar ya definitivamente asignada a esta posición después no puede cambiar la esta para atrás y la de atrás para adelante y no solamente eso en la misma posición que está no debe quedar invertida lo de la derecha para la izquierda y de la izquierda para la derecha como la coloca ahora así va a quedar ya asignada para ese lugar definitivamente un poquito adelante un poquito atrás vamos de nuevo a verificar nuestra alineación con las barras y si esto quedó bien alineado pues ya podemos instalar la mira amigos y miren ustedes la diferencia aquí está el papel papel blanco que se vea alineación perfecta vamos a proceder a instalar la mira ya yo he marcado la mira la medida en la que voy a instalar queriendo decir si es muy adelante muy detrás de acuerdo a la distancia que debe quedarnos cuando para saber cuál es la distancia correcta del ojo la mira debe quedar como la distancia de un dedo del ojo y además de una manera cuando usted pone el ojo en la mira usted puede ver la circunferencia total del lente de la mira si usted está mirando y usted ve como que el lente se reduce está como jugando en el medio es porque usted está muy lejos del retículo o muy cerca a la distancia correcta pues se ve la circunferencia completa de la mira el cambio el campo visual completo y puede ser más o menos como a un dedo de distancia de su ojo muy cerca tampoco no es bueno porque el retroceso del rifle puede patearle y golpearle así que va a quedar instalado finalmente aquí está nuestra mira bueno mi gente vamos a usar además este nivel para la base para el rifle esto es más bien como una transferencia de niveles y vamos a ver el proceso este es imantado aquí debajo y se puede colocar sobre la base no es tan potente el imán pero un poquito solamente para que se aguante ahí en la base vamos a utilizar entonces otro nivel para el cañón colocarlo en el cañón del rifle entonces debemos sujetar tener el rifle bien sujetado en nuestra base y vamos a darle vuelta al rifle para que podamos colocar la burbuja aquí en este nivel bien bien en el centro ahí quedó pudo haber sido este otro también que se coloque aquí que también imantado y los dos marcan en el centro ya tenemos el rifle nivelado entonces ahora vamos a nivelar no el rifle sino este nivel de aquí al frente al nivel a este nivel le vamos a dar vuelta para colocarlo entonces nivelado que nos quede la burbuja exactamente en el centro una vez lo tenemos ahí apretamos los tornillos para que quede sujeto al cañón someterlo bien bien al cañón correcto ya tenemos colocado el nivel del cañón del frente podemos mover estos dos y el nivel del rifle ya va a estar aquí en la punta del cañón podemos ya entonces colocar nuestra mira aquí al frente la coloca que se pueda girar todavía verdad hemos removido la tapa de la torreta ya que no necesariamente el tope de la tapa es horizontal o paralelo con la mira telescópica y aquí vamos a colocar entonces nuestro nivel para la mira telescópica entonces ahora transferimos verificamos aquí al frente que el nivel está perfecto donde tiene que estar un poquito para allá un poquito para acá ahí ahí está y aquí vamos a darle vuelta a la mira hasta que el nivel esté perfecto también yo voy a remover los tornillos con mucho cuidado ya la instalación va a ser definitiva y entonces le vamos a colocar una gotita de fijador ¿verdad? fijador de rosca al tornillo a cada tornillo y procedemos a apretar en diagonal y procedemos ya estamos casi creo que un golpecito más y ya está ahí se nos movió el rifle un poco pero yo creo que ya está empecé por acá ahí cuando hace clic ya cerró aquí detrás ya cerró y aquí detrás ya cerró finalmente verificamos los niveles de nuevo aquí al frente correcto aquí detrás también correcto amigos si es todo por ahora así es como se instala una mira telescópica en un rifle a simple vista usted pone una mira y puede parecer que está derecha completamente pero ese detallito esa pequeña desviación en el eje de la mira con relación al eje del eje imaginario del cañón del rifle puede causar una gran diferencia cuando se hace un disparo a larga distancia esta es la manera ok espero que les haya gustado este esta presentación el próximo capítulo entonces vamos a calibrar esta mira con el rifle en el campo de tiro suscríbase a nuestro canal aquí debajo como siempre hagan clic a la campanita para que reciban nuestros vídeos yo soy alfa calibre siempre a su disposición no se olvide de la tapita de la düşünce y so reciben